Bananá ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué? Oh Mi papá Mi papá Oh ¿Me dio? Oh, gracias ¿Y se fue? No, está ahí afuera ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Daniela Me llamo Mu Ven Me llamo niño Hola Sí Hola Me llamo Mu Daniel ¿Cuál es el 4408? ¿El de casa de Jenny o el que hace? El 08 y Jenny Ella está en casa de Jenny Ella estaba perdida por allá Y yo le orienté a coger el agua Pero iba a coger el agua cuando no se cogía ¿Por qué estudia medicina? No, está de visita, vive en ¿Dónde vive? ¿Vive? Oh 18 80 No, no, 80 No, no, 10 No No Tu país Tu país Sí Ella no sabe qué cosa es país Yo, Cuba Tú Oh, ¡Taiwan! 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 Soy taiwanes ¿Taiwanes? Pero vivo en una isla por acá abajo en otro lado Sí, sí, sí Sí Ok La línea, ¿eh? La línea Él estaba tomando videos Me dice que está muy linda la casa Guau Bonita casa Bonita casa Dice que si le permitiera tomar videos de la casa Que está una bonita casa Mucha habitación Mucha habitación Mucha habitación Mucha habitación Sí Sí Mucha habitación Mucha habitación Y baño Bien Gracias Oh Ahí la terraza Sí Pero Pero Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí Sí Lo que pasa es que ella le llamó atención Y quería ver Ya va a la casa Dice que está habitación Sí 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 Oh Los cinco bases artificiales habilitas Solo conservan El 11% llenando Pero tres de ellos Llegaron al nivel muerto de esa casa ¿Es México? Sí De México Sí Ok Ok Muchas gracias Pues nada Ok Aquí puede No Ya, no